El nuevo sistema de solicitud de turnos online, ya todas las personas pueden acceder a la página del hospital o a la página turnos.hospitaldelavaxada.com.ar y ya muy fácilmente van a poder crear su usuario y solicitar todos los turnos que necesiten para el hospital desde su casa, desde su trabajo, sin tener que trasladarse para poder pedir un turno. Esperamos que sea mucha la cantidad de turnos que ingresen a la plataforma. Recuerden que el hospital llega a atender hasta 12.000 personas por mes, por lo cual vamos a tener mucha cantidad de turnos y esperamos poder responderlos a todos también en tiempo rápido para que la gente pueda tener sus respuestas. A veces será el turno asignado, como en la mayoría de los casos, y a veces será que no hay turno disponible que siga gestionando porque tiene hora social y puede ir a otro lugar o porque tiene alguna otra gestión, pero van a ser todos respondidos y eso es muy importante para nosotros. ¿Esta posibilidad de sacar turnos vía online va a ser las 24 horas? Exactamente, las 24 horas está disponible, la persona crea a su usuario y carga el turno que necesita. Se valida un correo electrónico, se valida un celular que también a veces nosotros usamos para mandar mensajes y con eso quedan totalmente registrados y se les van mandando los turnos las 24 horas del día. Tanto el paciente los puede pedir como nosotros también los podemos responder las 24 horas. El paciente tiene una plataforma que le queda un tablero con todos los turnos que tiene a su disposición, todos los que ha pedido para que vea su estado, en qué día, en qué horario, más allá de que le llegue un correo electrónico, cuando ingresa a la plataforma va a poder seguir sus turnos. En estos últimos tres días, lunes, martes y miércoles, llevamos 9.000 personas convocadas para la tercera dosis.